Bueno, se presentó la verdad que como todo clásico, es duro un partido aparte, los dos veníamos de no tener grandes resultados, nosotros venimos de un empate agónico con Toro y ellos venían de perder con Everton, así que los dos estábamos necesitados de los tres puntos. Iniciamos bien el primer tiempo y después de que el árbitro para para dilatarse a los jugadores, después de los 30 creo que fue, es como que entramos en una laguna y ellos ganaron un terreno y nos crearon situaciones, ya habíamos convertido nosotros el gol. Y en el segundo tiempo la verdad que fue un partido típico de clásico, ellos yendo a buscar el empate, movieron el banco, jugadores importantes tenían ellos en el banco de suplentes y lo pudimos sostener y hasta que uno de pelota parada nos cometemos un error en la marca y nos hacen un gol que la verdad que pensábamos que ya el partido se iba a ir uno a cero. Y bueno, de ahí en más hasta el final pensábamos todos, creo que iba a ser empate y sobre el final una jugada de pelota parada también, donde Juan y López va a buscar a un jugador que va bien arriba y ganó arriba y metió un cabezazo que la verdad que faltando creo que menos de un minuto sacaron y se terminó el partido, la verdad que ganarlo de esa manera nos ayudó muchísimo. Igualte, bueno, tenés experiencia en esta clase de partidos, ¿cómo se vive? Contanos un poco cómo se vive en la localidad de Adria María. No, como en todos lados, sabemos la rivalidad que hay en dos clubes de esta índole en este tipo de ciudades, de localidades, la cargada en la plaza, en el banco, en el comercio, bueno, esas famosas fotitos que salen y la verdad que muy parecido a lo de acá, yo creo que sí, con menos cantidad de público, si bien había mucho público, sobre todo de, la verdad que municipal lleva mucha gente, pero no había la cantidad de público que hubo en los clásicos que me tocó acá en Maquena, pero lo mismo realmente esto te sirve para levantar cabeza, bueno, para confiar un poco más en el grupo y en cada uno de ellos dentro del campo de juego, entre ellos los jugadores que agarren confianza y el grupo se arme cada vez más fuerte, ¿no? Walter, te pregunto porque, bueno, conociendo cómo venía, cómo había comenzado esta primera fecha, la quinta fecha, digamos ya, de este torneo, de no haber ganado el clásico, de no haber, al margen que sea el clásico, no haber logrado tres puntos, ¿se te complicaba como técnico o no? No, a mí sinceramente el apoyo lo hemos sentido permanentemente después de cada fecha, sinceramente nunca se me cruzó por la cabeza ni me lo preguntaron ya en otro medio, pero no, de mi parte y de parte de la dirigencia, las charlas que hemos tenido siempre han sido de aliento, de trabajo, ellos nos manifiestan que están conformes con el trabajo que se está haciendo, saben el equipo que hemos formado, saben los jugadores que ya hemos hecho debutar y hemos hecho jugar, jugadores jóvenes que son de la cantera, que eso es un poco lo que los había entusiasmado a ellos, sabiendo que a uno por ahí le gusta ese tipo de trabajo, sobre todo hacerlo con jugadores la mayoría del pueblo, de la ciudad, de la cantera, así que no, espero que podamos seguir en este carril y uno ha hecho un contrato por un año y lo voy a respetar mediante la dirigencia y me apoyo y lo voy a respetar como corresponde. Bueno, este viernes ya se abre el fuego de la sexta fecha. El día viernes jugamos por la noche, adelantamos porque hay un festival grande que lo incluye a la comisión directiva del club, de dom y folclore, entonces cambiaron el horario y el día, para el día viernes 22 horas jugamos con Lugas de Riveros.